¿Cómo se dice correctamente? ¿Leguizamo o Leguizamo? Es que es un nombre tan raro. Es que no sé si era italiano o lo que sea, pero parece que es vasco. Pero cuando yo llegué a los Estados Unidos, los profesores gringos me llamaban, tú sabes, Lesquizamo, Mr. Leguizamo. Y me tocó que enseñarles fonéticamente Leguizamo. Y también como Linguini. Es así lo decía, como un Linguini, Leguizamo. Muy bien. Porque en español es Leguizamo. Leguizamo. Ah, el acento es... En la I. En la I. Como me guisaron, como me cocinaron, Leguizamo. Ah, Leguizamo. Leguizaron. Leguizamo. Ok, entonces es Leguizamo. Así es como se debería decir. Mi español no es tan bueno como el tuyo. No, 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 discúlpame, pero el tuyo está muy bien. Estuvio magnífico. Bueno, muchas gracias, pero yo viví 28 años en un país de habla hispana y tú llegaste... Ayuda demasiado, ¿no? Sí, sí. Tú llegaste aquí con cuatro años. Tres años, tres, tres meses ya. Wow. A Nueva York. A Nueva York, Queens, y con todos mis vecinos boricua. De Colombia a Nueva York, Queens. ¿Qué hizo a tus papás venirse a Estados Unidos? Estaban buscando empleo, buscando una vida mejor. Entonces llegaron a Nueva York en el invierno y todos vivíamos en una sala, en una cama. ¿Verdad? El primer año, el segundo año hicieron mejor, consiguieron trabajo. ¿Cuántos eran? Éramos cuatro. Y después se mudaron a una mejor situación y cada año yo estaba en un nuevo barrio hasta que tenía 17 años. Un nuevo barrio, un nuevo colegio, todos los años. O sea que tú eres parte de eso que mucha gente llama la historia del sueño americano. Sí, de American Dream. De American Dream, papás inmigrantes. Dream, pesadilla, pesadilla, sueño. Una combinación. No, no, no. Tú has pasado tus partes de pesadilla, pero al final ha sido un sueño confinado en Hollywood. O sea, ¿de qué podemos quejarnos? A ver. Sí, claro. Yo le dedico todo, claro, mis padres que eran inmigrantes y tenían esa ambición y trabajo. Y si uno le dedica 10,000 horas a lo que sea, tú vas a tener éxito. ¿Te dijo? Sí, y eso es mi receta para éxito. 10,000 horas a lo que sea, al cello, al piano, a cantar, a escribir. Lo que sea, tú vas a tener éxito garantizado. ¿Qué tan pequeño fuiste tú? Porque yo leí la historia de que tú te matriculaste en esta famosa academia de Lee Strasburg en Nueva York. Y nada más pudiste verlo por una clase, ¿no? Sí, el maestro que le enseñó a Brando, a Pacino, James Dean, Marilyn Monroe, yo estuve en su clase. Ella estaba ancianito cuando yo llegué a su clase y estaba haciendo un ejercicio de memoria emocional. Yo estaba recordando cuando mi perro lo atropelló en un carro, pero yo estaba emocionalmente estreñido en esa época. ¿Estreñido? ¿Estreñido? ¿Estreñido es cuando uno no tiene deseos de ir al baño? ¿Cuando no le sale nada? Ajá, constipated. Sí, I was emotionally constipated. Exacto, pero en español suena raro decir estreñido. Suena raro en inglés también. Ajá, 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 ajá. Es una experiencia rara también. Exacto. Estar uno emocionalmente sin poder. Entonces, él me liberó y me decía, no, Mr. Lee Strasburg, piensa, seas tú mismo y suéltate y bótate en tu imaginación. Y esa fue su lección y esa noche falleció. Yo creo que fue mi actuación que lo mató, pero... No, ya estaba ancianito. Ya estaba ancianito, pero mi actuación no ayudó. Bueno. Pero qué bueno que pudiste conocerlo y qué bueno que tuviste esa oportunidad, ese contacto con un gran maestro de actuación. ¿Cuándo por primera vez, qué tan pequeño eras tú, tú dices yo quiero ser actor o yo quiero ser comediante o yo quiero interpretar? Pues yo no sabía, a mí me gusta hacer reír a mis amigos, a mis padres, a mis familiares, me gustaba burlarme de la gente y hacer imitaciones. Pero yo creo que fue cuando tenía como, llegó la pubertad, entonces ahí para las chicas y todo eso, hacerle reír, eso fue cuando yo quería ser cómico. ¿Cuál fue tu primera oportunidad de demostrar que tú podías interpretar otra vida que no era la tuya? O interpretar otra vida que no era la mía, yo creo que eso fue en los colegios, yo estudié con gran maestro de actuación, con Herbert Burghoff, Lee Strasberg, David Provod, una cantidad de proyectos. Y en esa clase yo aprendí a meterme a ser otro personaje, a crear un personaje. Tú estás en Miami porque has venido para varias actividades, estás presentando, no una, creo que hay dos películas, ¿no? Hay una película que estás presentando, hay una función también de tu stand-up comedy en el Colony Theatre aquí en Miami. Sí, el martes es el premiere de mi especial que va a salir en HBO, HBO, marzo 22, sábado a las 10. Cuéntame porque este es el quinto solo especial tuyo en HBO. Yo soy el cómico de tener más especiales en HBO, de americanos, morenos, lo que sea, yo soy el que ha tenido más shows. El que ha tenido más, o sea, el récord de mayores especiales de HBO lo tienes tú. Sí. Este se estrena, me dices, marzo 22, es sábado, ¿a qué hora? A las 10 p.m. Esto no es para los niños. ¿Esto no es para niños? Ni los débiles. Porque esto es vulgar, grosero, pesado. Pero tú dices, los niños y qué? Y los débiles, la gente que es débil. ¿Pero débil de qué? Débil de lo que no quiere ver cosas pesadas o fuertes o sexuales. Ah, ok. Ok, toma un poquito de esto. Voy a tomar un poquito porque entonces el stand-up está hecho para mí. A ver, este se llama Ghetto Clown. Sí, sí. ¿De qué trata? ¿Cuáles son las historias de las tantas esas historias que tú has vivido que recopilaste para este nuevo especial? Pues este, más de todo, es cómo me formé yo como un artista. ¿Qué fue lo que me hizo querer ser un actor, un comediante? Y los éxitos, los fracasos, el divorcio, encontrar el amor de mi vida y todo eso cuento que lo forma uno como un hombre y como un artista. ¿Es cierto que hay un chiste que tú haces con relación a tu mamá que dice, mijo, yo lo quería abortar? Sí. ¿Cómo es la historia? Pues, you know, yo era un chico malvado y delincuente. ¿Delincuente? Pobre madre, sí, yo era terrible. Mi pobre madre, a algún punto yo la desesperé tanto que ella me dijo que lástima que no pueda ser un aborto... Retroactivo. Sí, exactamente. Gracias por traducirlo. Pero yo no la culpo. Claro, porque cuando ella pensó en abortar ya tú estabas en college. Ya estabas en college. Ya estabas teniendo un poco de... Me encantó esa línea, me encantó. Ahora, también tengo en mis notas que tu familia no le gusta, ¿verdad? Muchas veces lo que tú dices en los stand-up comedies sobre ellos. That's a polite word. Ah, como que... That's a euphemism. O sea, que eso es un euphemismo, que es barrizado. Sí, porque ellos odian eso. Ah, sí. Y mi padre me iba a demandar y todo eso por hablar de él, pero lo convencí de no hacerlo, pero... ¿Y ya no hablas más de tu papá en los stand-ups? Esta es la última vez que hablo de él. Ya estamos... Pero ¿cuál es el personaje de tu familia que te ha dado más materia prima para todos estos stand-ups comedy shows que tú has hecho? Sí, mi papá, mi mamá, los dos son muy cómicos de su manera. Sí, no son cómicos intencionalmente, sino por su carácter. Y también mi abuelito y, claro, una cantidad de profesores de matemáticas que... Mi profesor de matemáticas que me dijo que en cambio de... Yo no sé cómo se dice esto en español, joder tanto en el colegio. Sí, pues lo dijiste en español, déjame decirte. Sí, así se dice. Ah, bueno. Lo que es eso... No sé si tú pensaste que eso era alemán, porque lo que yo oí... Era español, bien claro. Es que yo pienso en inglés y tengo que traducirlo y va por un filtro y después el filtro se confunde. Pues mira, el filtro tuyo mejor que no filtre agua porque sería agua sucia. Tienes razón este hombre. Tú vas a tener mucho éxito, muy rápido. Sí. Ok, bueno, yo nunca he hecho stand-up comedy, pero me divierte ver a los que hacen stand-up comedy. Yo creo que ustedes tienen que desarrollar una piel aún más gruesa que alguien que simplemente haga televisión. Porque el stand-up comedy estás ahí en vivo con la gente dándote la reacción. Sí, sí. Yo no pude hacer stand-up comedy. Yo traté, pero no era para mí. Entonces yo me fui para The Performance Art Downtown en Nueva York. Y ahí es donde yo encontré lo que... Yo contaba cuentos largos de western latino, de la Biblia latina. Y estos muchachos se reían. Entonces ahí yo vi que yo podía hacer a la gente reír y contar cuentos. Porque yo cuento, son obras de teatro, no son tanto set-up jokes, set-up jokes, set-up jokes. O sea que son como historias que se hacen garzando. ¿Cuánto dura este especial de HBO? Una hora y media. Una hora y media. O sea, es como ir a ver una película. Casi una película, sí. Sin otros actores. Exacto, una película contada por un actor. Sí, un actor solo. Y donde tú prometes sexo, lenguaje de adultos, hay violencia. Vulgaridad, violencia. Adultería. O sea, infidelidades. Infidelidades. Fracasos. ¿Eso es parte de tu historia? ¿Es tu divorcio a causa de una infidelidad tuya? Verán en HBO. O sea que tú no quieres adelantar mucho. No, si lo doy todo acá, ¿para qué no va a dar nadie? Pero depende de lo que tú llames todo, porque no has dado nada todavía. Yo he dado bastante. ¿Sí? No sea ingrato, hermano. Ok. Vamos entonces poco a poco a ver Ghetto Clown. Vamos a pasar a lo próximo. Ahí, por ahí tengo mis notas que tienes una película con Sofía Vergara. Ah, sí, que es linda. Chef. Chef, sí, sí. Cuéntame la historia de esta película. Ya salió, ¿no? No, no, no. Acabamos de estrenarla en South by Southwest Film Festival. Pero ya la estrenaron en el festival. Sí, y se va a estrenar también en Tribeca Film Festival en abril, pero sale mayo 9 aquí en los Estados Unidos. Pero la película se trata de Jon Favreau, el director de Iron Man, Elf, Swingers, el que ayudó a lanzar el movimiento de Independent Films. Sí. Escribió, dirige y es la estrella. Y yo hago de su mejor amigo y su asistente, su sous-chef. Y él está divorciado de Sofía Vergara y su novia es Scarlett Johansson, claro, fantasía. Y entonces él es muy arrogante, tiene mucho éxito, muy narcisístico y pierde todo. Entonces, vámonos, el hijo, él y yo, y nos vamos a, on a road trip with a food truck, vamos a Miami, vamos a Austin, Texas y terminamos en New Orleans. Y él gana a su hijo, gana a Sofía, y tenemos una nueva receta y gana todo. ¿Qué tiempo se tardó el rodaje de la película? Como dos meses, dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Dos meses en los que todos los días tú estabas con Sofía Vergara? No, no estamos todos los días con Sofía, pero los días que estaba con ella, estaba todo el día con ella. ¿Cómo fue trabajar con Sofía Vergara? Porque ustedes dos, fíjate qué interesante, son colombianos, pero dos historias de vida totalmente diferentes, porque Sofía sí, creo yo, que creció en Colombia. Yo creo que sí, sí. Yo también, ya salió de adulta, o sea, ella, su español es su primer idioma y mira cómo ha tenido que usar lo jocoso de su acento pronunciado del inglés. Qué rico, chistosísimo. Exacto. Ella es todo un personaje, linda, y su español es chistosísimo para mí de escuchar ese. Tiene un acento colombiano tan fuerte que me encanta. Siempre habla así, John, pero ¿qué vamos a hacer más tarde? ¿Vamos a comer o no? ¿Todo bien, John? ¿Cómo está mi cariño? I love it. Pero tú sabes imitar el acento, tú eres bueno con las voces. Sí, siempre he sido bueno con las voces. Claro, porque ¿cuántas voces has, sabes tú más o menos cuántas voces has hecho o inventado o recreado? Bueno, en Ghetto Clown son como 35 voces. ¿Haces 35 voces en este? Sí, mi madre, mi padre, mi abuelo, mis novias, mi Al Pacino, Patrick Swayze, Steven Seagal. Manny the Funny, ¿hace aparición ahí en Ghetto Clown? No, no, no. She got to put the rest in a mambo mouth. Ok. ¿Eso qué era, un travesti o una mujer? Era un travesti. Ah. Porque yo hice investigaciones cuando estaba haciendo este personaje porque en Jackson Heights, donde yo crecí en Queens, había una calle por la noche donde caminaban todos los transvestis y se llama Vaseline Alley. Ajá. Y yo siempre lo veía y me parecían tan interesantes estos personajes. Entonces yo me puse a investigarlo como un reportero y les hacía preguntas y unas parecían pero mujeres reales. Era increíble. Entonces yo cogí muchas de sus historias y la uní en un personaje y ese fue Manny the Fan. Muy bien. Me divertí muchísimo viendo clips de varias de tus actuaciones y encontré ese y dije wow. Yeah, it was good, it was good, man. Yo fui el primero en los 90 de vestirme como mujer y después Martin Lawrence y Jamie Foxx y eso empezó toda esa comediantes haciendo vestidos de mujeres. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación por toda la hora. John Leguizamo está en la casa. Leguizamo, ¿verdad que sí? Leguizamo. Oye, el acento ese es complicado. Es todo, el acento es todo. Tú primero exígele a los americanos que aprendan a decir tu nombre y luego me pones a mí el acento. John Leguizamo en Cala por el resto de la hora. Por Leguizamo. Leguizamo. Leguizamo.